Entonces mi proyecto surge de que yo trabajo con el ordenador, con herramientas más o menos maker, bastante avanzadas, tecnológicas, y de repente se me ocurre que a mí lo que me apetece es pasarlo a imágenes. Coger e ir a una imprenta y determinados algoritmos, determinadas imágenes que voy consiguiendo con el ordenador, me apetece pasarlas a una imagen, lo que podría haber en un museo, una galería y lo que es el arte más doméstico y más tradicional. Entonces a través de eso me doy cuenta que se puede generar una metodología que por un lado técnicamente ayuda a los artistas digitales que trabajamos con herramientas digitales a solventar técnicamente esto y hacer impresiones, a la vez que nos ponemos en contacto con gente como litógrafos, serígrafos, estampadores, gente que trabaja con ploters. Entonces esa doble vía de acción es la que me lleva a presentar Artes Machina, que es el arte de la máquina, ¿no? Gracias. 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 Gracias.